Largaron, Handicap, Candy Stripes. Se fue de manos al largar el 4, Príncipe Soñados, al hacer la delantera por dentro, el 1 de media cancha, saca ventaja sobre el 2 Mike, que lo viene igualando por fuera. La tercera colocación por el lado exterior de la pista, ahora lo viene haciendo el número 7, despacito descontado de los primeros metros de la prueba en la punta, el 2 Mike, sacó cuerpo escaso de ventaja sobre el 1 de media cancha, cerca, se arrima por el lado exterior, el 4, Príncipe Soñados, lo propio hace abierto, el 7 despacito, 23, 61, los 400 iniciales. Enseña el camino de la caballeriza, Garago, el 2 Mike, el pescuezo de ventaja sobre el 1 de media cancha, en tercera ubicación por fuera, el 4, Príncipe Soñados, abierto, avanza el 7 despacito, más abierto el 8, el Valentín Cat, recta final, 450 metros para disco, el 1 de media cancha, abierto el 2 Mike, más abierto el 4, Príncipe Soñados, viene encargando por el lado exterior, el 8 y el Valentín Cat, el 7 despacito, y el 5 al Vanessi, últimos, 200 metros de carrera, el 1 de media cancha, estira cuerpo y medio sobre el 4, Príncipe Soñados, 50 metros para disco, el 1 de media cancha, mantiene clara ventaja sobre el número 4, Príncipe Soñados, a la cabeza abierto el 8 y el Valentín Cat, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.